Hey, que tal amigos, como están? Espero que os lo estén pasando de aguevísimo el día de hoy Yo soy Ricardo y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la serie de Sweeper OP Y pues el día de hoy les traigo un Sweeper de un Pokémon muy poco visto, el cual es Kingler Entonces, pues, si se dan cuenta, tengo Smeargle, Ninjask, Kingler y Marowak de Kanto, o de la primera generación Que son de la tier PU, de la tier más baja que hay Y traigo a un Silvion y a un Gyaragos, que son de la tier Underuse Y mi contrincante, pues, es un Chinito Kawasaki, que tiene Legends Algunos de ellos son poderosísimos y otros no tanto Así que vamos, pues, vamos a ver cómo es que hago este Sweeper El día de hoy les voy a enseñar cómo destruir equipos completos usando a Kingler Pues, entonces, yo empiezo con mi Smeargle, que es mi Pitbull Que es mi Lid, el cual me gusta usar mucho como Lid Él inicia usando aquel Deo Primeramente lo voy a paralizar Ocupo que este, que el Deo esté paralizado Utiliza Sable Místico Me deja en un punto de vida Que es en la Sash Utilizo Mofflete Estático Ya se me desenfocó esta mamada Vamos a ver Y ahí está ya Entonces, tengo Veleta Y ahorita, es que se me están desenfocando estas cosas Voy a utilizar Red Viscosa Para que cualquier Pokémon que toque el suelo Se le baje la velocidad a menos uno Para mi suerte, que el Deo se quede paralizado Excelente Sigo preparando el terreno Y en este caso voy a meter Ah, fuck, las trampas rocas Ya se me desenfocó otra vez esta mamada Vamos a ver Ahí está ya Y él utiliza Sable Místico Boom Adiós, people Pero bien, bien Buen trabajo, soldado Smeargle Excelente Y ahorita meto a Chicharra Que es mi... Que es mi Ninjask Esa estrategia es de las más sucias que hay Está baneada según Smogon Es decir, no se puede usar En reglas normales ¿Verdad? Por la suciedad que es Por lo brutal que es Así que pues No se puede usar en un combate normal O según reglas Smogon Pero como esta no es un combate oficial de Pokémon Ni nada por el estilo Es un combate que Que lo hicimos en conexión con un chinito Entonces estoy preparando la masacre Este que el dedo tiene poder oculto Que es tipo eléctrico Yo pensé que era de tipo hielo Pero no Es poder oculto tipo eléctrico Ninjas aprovechando su velocidad y su habilidad Que es impulso Entonces estoy utilizando Sustituto para ponerme seguro Detrás de este muñequito De este sustituto Ocupo O deseo Que este Que el dedo se paralice Para continuar con la estrategia Pero para mi mala suerte Este que el dedo No se está paralizando Y ya estoy En la vida amarilla Yo como Fuck No puede ser Pero bueno Me sigo aumentando la velocidad Ya estoy como más tres Creo No estoy tan seguro Y ahora sí Utilizo sustituto Me quedo en la vida roja Y se vuelve Para mi buena suerte Que el dedo se paraliza Entonces Ahora sí Puedo seguir Estoy a más cuatro Ahora en velocidad Y utilizo doble equipo Que me aumenta A más uno La evasión Entonces como se dan cuenta Me estoy aumentando la evasión Que hay una cláusula Según las reglas de Smogon Que no podemos hacer eso Entonces Por ejemplo Ahorita que el dedo Falló su movimiento Gracias al Al movimiento doble equipo Utilizo otra vez doble equipo Es decir Estoy a más cuatro Si no estoy mal O más cinco en velocidad Y ahorita A más dos En evasión Como fuck No puede ser Y para mi buena suerte Que el dedo Se queda paralizado Ocupaba yo Que se quedara paralizado Los restos Me están ayudando A ganar un poquito Más de vida Y ahora si Empiezo a boostearme El ataque Danza de espada Estoy a más Cinco No esto No ya ni conté Más cinco En velocidad Más dos En evasión Y Más dos En ataque físico Estoy creando Una verdadera bestia Asesina Con tanto boost Yo creo que ya estoy A más seis Porque ya no utilizó Ya no sacó impulso Estoy a más seis En velocidad Más dos En evasión Y a más cuatro En ataque Ataque físico Utiliza falso Tortazo Y mi sustituto No se muere Me imagino yo Que este sustituto Se quedó a uno Por así decirlo Bueno Entonces ahora sí Vamos a sacar A Kingler Que es de la tier PU De la tier Más baja Y aún así Vamos a barrer Con todos estos Kingler Que es mi cangrejo Poder oculto Pum Tipo eléctrico Estoy seguro Que ese poder oculto Es tipo eléctrico El cual ahora sí Bota El sustituto Pero ya no es necesario Empezamos Retribución Aprovechando El ataque físico De Kingler Pum Primero Cae Cae Que el deo Entra Victini Bonito Cae en la red Viscosa Trabajo de Smirgol Gracias soldado Smirgol Y las trampas rocas Para que se pinchen Las nalgas Todos los Pokémon Que entran al suelo Bum Desarme Segundo Pokémon No vi que Se cayera Ningún objeto Me imagino que Este Victini Era el de Cristal Z Entra Dianze Ya se me desenfocó Esto otra vez Ah fuck Pero Ahí está Ahí está Dianze está Mega evolucionando Un belleza de De mega Dianze Me encanta este Pokémon Utiliza un martillazo Pego con esta Pum Y Muerto Dianze Míra ese daño De un Solo golpe Muerto Pobrecito Ahora entra Hoopa Desbordado Shiny A todo esto Fuck A mi no me gusta No me gusta ese color Está muy feo Y Red Viscosa De trampas rocas Gracias Smirgol Retribución Bum Vamos a ver Acabó Hoopa Excelente Muy bien Oh fuck Ya se me desenfocó Entra Hacer ahora Oh fuck Cae en la red Viscosa Y las trampas rocas Ahí está Ok Mucho se me desenfoca El teléfono Retribución Otra vez Boom Fuera Hacer ahora Ya estás Regresa tu Pokébola Pinche gato Ja 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 Y Ahora tiene Marshadow Enfrente a Kingler Se le baja la velocidad Muy poquita vida Le quitan las trampas rocas Pero para Marshadow Tengo Mi cristal Z De tipo agua Debo decirles Así rápido Que mientras yo estaba Intentando hacer este Sweep con Kingler En los combates anteriores Justamente Tenía un Kingler A más dos Y le usé Desarme A un Marshadow Y no maté Y no se murió Ese Marshadow Y como Fuck No puede ser Entonces Marshadow Utilizó Robasombra Es decir Me quitó Todo el boost En velocidad Y todo el boost En ataque Y me hizo sweep Ja 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 Pero ahí está Ya se desenfocó Otra vez esto Bueno ahí está Y ya está Lo hemos logrado Victoria Para Kingler Que barrió Con todo el equipo Del pobre chinito Un scholastic Un簡單 Bastante Me preocupa Lo que Ru р Per AT Un Gracias.